En el anime han surgido personajes con grandes poderes, como controlar los elementos, gravedad y el más poderoso de todos, la evangelización. Así, muchos villanos también han visto la luz y han llegado al lado de los chicos buenos. Bienvenida gente guapa a Zona Rata, soy Darkizet y hoy hablaremos de 10 personajes exorcizados por el poder del evangelio. Digo, 10 enemigos del anime que se convirtieron en aliados. Este listado está tomado de nuestra opinión, por lo que puedes dejarnos tus sugerencias en los comentarios. Te recordamos que pueden haber spoilers. ¡Sin más preámbulos, comencemos! Número 10. Mukuro Rokudo. Me ha sorprendido que este personaje esté siendo olvidado junto a su serie por muchos. Vean secate que con confianza, Mukuro es el primer antagonista de la serie y más tarde guardián de la niebla de la décima generación de la familia Bongola. También es el líder del grupo Kokuyo que consta de desalmados criminales que han escapado recientemente de la cárcel. Sin embargo, más adelante en la serie, después de poseer el cuerpo de Krom Dokuro, asume un papel más importante para los personajes principales de la serie, convirtiéndose en algo así, como un aliado y no como un enemigo. Aunque él prefiere no asociarse tanto con ellos, generalmente termina ayudando por conveniencia a él mismo o por ayudar a Krom, demostrando que le tiene afecto aunque la utiliza para sus propósitos. Número 9. Minene Uryu. La novena en el puesto 9, oh sí, ella fue una terrorista y la novena propietaria de un diario del futuro. Ella solía poseer el diario del escape. Después de intentar asesinar al protagonista de la serie, explotando incluso algunas bombas en su escuela, es derrotada siendo lastimada en el ojo. Más tarde, conoceríamos su crudo pasado y vemos su transición al enamorarse de un chico llamado Masumi Nishijima. Esto la termina por volver incluso aliada de quien quería vengarse, decidiendo autodetonarse para que Yukiteru pueda derrotar al onceavo, admitiendo que Yukiteru le agrada porque le recuerda a ella cuando era pequeña. Finalmente en el tercer mundo, se casa con el ya mencionado Nishijima y tienen dos hijos juntos. Número 8. Iki. Iki es el santo de la constelación del Fénix. Él sirve como el primer antagonista de la serie que los demás santos deben derrotar. Él decide iniciar la lucha contra la fundación y el torneo galáctico para destruir las creaciones de Mitsumasa Kido, ya que no puede vengarse directamente de él. Iki decide matar a todos sus hermanos. Así irrumpe en dicho torneo derrotando a Yabu de Unicornio y Nash del Lobo, robando la armadura del Sagitario. Seiya se enfrenta a Iki ayudado por la cadena de Andrómeda, el escudo de Shiryu y el polvo de diamantes de Yoga, logrando finalmente derrotar al Fénix. Después de esto, Iki se volvería un gran aliado siempre apareciendo oportunamente en los momentos de necesidad. Número 7. Ken Ishihoji. Es uno de los nuevos niños elegidos aparecidos en Digimon Adventure 02. Su Digimon compañero es Wormon. A diferencia de los otros niños elegidos, vive en Tamashi, que está al lado de Odaiba. Anteriormente se presentó como el retorcido emperador Digimon, esclavizando a los Digimon con los anillos malignos. Como el emperador de los Digimon, Ken tuvo muchos conflictos con los nuevos niños elegidos, que intentaban evitar el nuevo orden para el mundo digital. Pero luego Ken trabaja duro para tratar de espiar sus actos malvados y finalmente, es ayudado por el camino de Daisuke o como se le conocía por acá, Davis Motomiya. Así como los demás. Número 6. Gael Red Fox. Es un miembro del gremio Fairy Tail, ex miembro del gremio Phantom Lord y Dragon Slayer de Hierro. En su primera aparición tanto en el anime como en el manga, se lo muestra como un miembro importante de Phantom Lord, ya que él encabeza la destrucción de Fairy Tail. Destruyendo al gremio con grandes pilares de hierro que atravesaban todas las paredes. Después de ser derrotado por Natsu, Makarov lo invita a unirse a Fairy Tail, volviéndose un gran aliado. A pesar de decir que él en principio no quería ser amigos, al final trata su manera de hacerlo. Hasta el momento ha cantado un solo fuera de tono y no se defendió cuando fue atacado por el equipo Shadow Gear o Laxut Reijar justo después de haberse convertido en miembro del gremio, pues quería que le aceptaran como compañero a pesar de haber destruido este hace un tiempo. Número 5. Bon Clay. Nuestro querido Bon Chan. Vental del desierto, espera que, ni idea que se llamaba así antes de hacer este video. Conocido durante su estancia en Battle Wars como Mr. Q, Bon Clay es su nokama, el término japonés para referirse a los travestis. Mientras el enemigo de Luffy y su banda, formando parte de Battle Wars, ambos se hicieron muy buenos amigos rápidamente. Llevándole a sacrificarse por Luffy tanto en Arabasta como en Impel Down. Actualmente es uno de mis personajes favoritos de la life. Nos dejó con este épico momento. Número 4. Viral. Es un hombre bestia de tipo tiburón con genética felina. Es uno de los villanos recurrentes en la serie, antagonista y después aliado. Es un excelente guerrero y piloto de Gunman que aparece durante toda la serie casi siempre peleando contra Shimon o Kamina. Su cuerpo es modificado por el Rey Espiral para poder regenerarse y vivir para siempre. Años después de su derrota, Viral es enviado a la misma prisión a la que más tarde sería enviado Shimon, donde ambos inician una pelea por la cual son enviados juntos a una celda. Viral es liberado por Yoko cuando éste intenta liberar a Shimon. Tras suceder esto, se une a la brigada Gurren y Shimon le ofrece pilotar a Gurren. Este acepta a pesar de que dice que ese Gunman le causó tanta desgracia. Viral es el piloto de Gurren Lagann con Shimon para el resto de la batalla contra los Anti-Espirales. Número 3. Acelerator. Es el más fuerte de los 7 Esper de nivel 5 y por lo tanto el más poderoso Esper de Ciudad Academia. Aunque primero se presenta como un antagonista, luego de su derrota ante Toma Camillo, pasa a ser uno de los principales protagonistas del lado de la ciencia al convertirse en el guardián y protector de Last Order, una clon de Misaka. Se preocupa por ella sin admitirlo, llegando hasta el punto de no querer separarse de ella y considerar su seguridad como máxima prioridad y destruirá todo lo que intente lastimarla. Número 2. Gara. Es un Shinobi de Sonagakure y el quinto Kasekage. Fue el comandante general del ejército de la Gran Alianza Shinobi y comandante de la Cuarta División. Formó parte del ex equipo Baki. Es el hijo menor del cuarto Kasekage, Raza y Karura. Hermano menor de Temari y Kankuro. Fue el tercer Jinchuriki del Shukaku. Después de ser derrotado por Naruto, Gara se sorprendió al ver que él sabía muy bien el dolor que éste había soportado durante toda su vida. Él se sorprendió aún más de que su primer amigo nunca perdió la esperanza de ser reconocido como persona y en última instancia encontrar amigos que de verdad se preocuparan por él. Al ver la determinación que Naruto tuvo para proteger a sus amigos y a la aldea, Gara se cuestionó su propio camino en la vida. Dándose cuenta de que se dio por vencido tan fácilmente, Gara decidió seguir el camino de Naruto y convertirse en Kasekage de Sonagakure para que pudiera estar conectado a su pueblo y esperó que ellos finalmente reconoceran su existencia como persona. En los próximos años, la determinación de Gara para encontrar la felicidad se hizo evidente. A partir de su decisión de confiar en su propio poder en vez de la de su demonio interior, eventualmente, Gara forma una estrella amistad y hermandad con el pastor Naruto. Antes de presentar el primer puesto, si aún no le has dado like a este video y te está gustando, vamos, dale con confianza y también puedes suscribirte. Mientras tanto, te dejamos con algunos personajes que también han sido convertidos al lado de la luz. ¡Suscríbete al canal! Número 1. Pícoro No está aquí solo porque a mi mamá le gusta, sino que con él podemos incluir a gran parte de los guerreros Z, como Yamcha, Tenjin Han, Vegeta, Número 17, Número 18, Majin Buu y hasta Beers. Es un Namekiano que surgió tras ser creado en los últimos momentos de vida de su padre, siendo su actual reencarnación. Aunque en un principio fue el archienemigo de Goku, con el paso del tiempo fue haciéndose menos malvado hasta finalmente convertirse en un ser bondadoso y miembro de los guerreros Z. Después de entrenar y hacerse amigo y mentor de Gohan, su personalidad rápidamente cambia a medida que el Saiyajin híbrido toma su tiempo para hablar con él y tener conversaciones normales. Durante la batalla con Nappa, Pícoro va tan lejos como para sacrificar su vida para salvar a Gohan, indicando cómo su amistad lo había cambiado para siempre. Pícoro ha declarado que Gohan fue la primera persona en no verlo como un monstruo y estaba orgulloso de llamarlo su amigo. Muchos amamos la relación padre-hijo que estos dos han formado. ¿Y tú? ¿Tienes algún favorito? Puedes contarnos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido te invitamos a dar like y suscribirte. Activa la campanita para no perderte nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, para que seas parte de las encuestas y participar de nuestros videítos. Muchas gracias, te queremos mucho, toma agüita, somos Zona Rata y hasta la próxima.